Buenos días, jóvenes de Quinto Básico. Les saluda su profesor Giuseppe Maschke. En esta ocasión para entregar esta cápsula denominada la Conquista Española de América, que fundamentalmente analizaremos el proceso de descubrimiento y posterior conquista. Para ustedes, y a partir de la guía número 4 y posteriormente guía número 5 enviada durante esta semana, se ha abierto un mundo de conocimiento de la figura de este señor llamado Cristóbal Colón y de su empresa descubridora y posteriormente empresa de conquista. Es importante que al momento de analizar una gran cantidad de datos, podamos señalar, por ejemplo, que el caso de Cristóbal Colón, él mucho se ha señalado de que quería llegar a las Indias. La verdad es que Colón quiere llegar a un lugar llamado Sipango, que sería el actual Japón. Lo que desconoce de este señor, que es un navegante de origen genovés, es que en su trayecto para salir desde la península ibérica, actual España, y llegar a Sipango, hay prácticamente una masa de tierra, un continente que no es cualquier continente, es el continente más extenso, latitudinalmente hablando, va de polo a polo, y además no tiene un vínculo directo, o al menos en la zona por la cual pasa Colón, de los dos océanos. Vale decir, el único lugar donde se puede unir los dos océanos es una zona muy austral, y que es hoy día el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, acá tenemos la figura de Cristóbal Colón, que emprende una expedición apoyada por la corona española, una expedición que tiene como objetivo llegar a Sipango, unir en primer lugar los territorios de Europa con Oriente, para poder seguir comercializando algunos productos, que ya me voy a remitir a cuáles son. Acá lo importante es que nosotros podemos ir definiendo algunas cosas. Cristóbal Colón como navegante, tiene la idea de cruzar o de unir por una vía marítima, dos continentes, en este caso el continente europeo y el continente asiático. Si bien es cierto, Colón tiene algunas ideas de que hay tierras, hay islas, ahí había una suerte de mito en torno a lo que había en el mar profundo o en alta mar, sin embargo, hay algunos indicios de que pueden encontrarse tierras, y él las asocia a Sipango. Vamos a avanzar para ir dando una estructura a este contenido. Obviamente, lo que Colón encuentra no es Sipango, sino que es América. El mundo conocido por los europeos. ¿Qué sucedía en Europa en el siglo XV? Recordemos que el descubrimiento de América se realiza en el año 1492, un día 12 de octubre. De ahí es que se conmemora dicha fecha como el Día de la Raza. El mundo conocido por los europeos, el descubrimiento y la conquista del continente americano fue consecuencia de los viajes de exploración que iniciaron los europeos en el siglo XV. Aquí hay un mapa, un mapa mundi de Ptolomeo. Este mapa era el que usaban gran parte de los navegantes y no aparece América, sino más bien aparece Europa, Asia y África, que de acuerdo a lo que hoy día nosotros conocemos como África, es muy distinto a lo que sale en este mapa. Convengamos que la precisión actual de un mapa está determinada por el conocimiento que nos aportan los satélites que están en la estratosfera, que están en el espacio y que nos pueden dar imágenes reales y mucho más definidas de cómo es nuestro territorio planetario, continental, insular, como ustedes quieran, dependiendo de lo que vamos a observar. En esta época, los mapas están hechos en base a una estructura matemática, de ahí viene la cartografía, ya el conocimiento de cartas, de mapas. No obstante, hay varias imprecisiones con las medidas. Es un esfuerzo por tratar de llevar a la realidad, pero obviamente hay, de hecho, el solo, valga la redundancia, el solo hecho que no esté América, porque no es conocido, y que algunas estructuras como África aparezcan completas y absolutamente distinta a la forma que tiene hoy es porque la matemática no fue tan exacta a la hora de la medición, del levantamiento de datos. Pero lo importante es que hasta este momento este mapa representa el mundo hasta ese entonces conocido. Para realizar un viaje, dice, de exploración significaba internarse en lugares desconocidos, de los cuales se tenía escasa o ninguna información, pues hasta ese entonces habían continentes y océanos que los europeos desconocían por completo, tal como se puede apreciar en el mapa. También es importante señalar que uno de los elementos quizás a considerar es que en Europa hasta el siglo XIV y mediados del siglo XV se usaban las galenas, que era una embarcación mucho más ancha en su parte intermedia y esta embarcación lo que hace es llevar más carga, pero al llevar más carga o más peso le hacían barcos mucho más lentos. Sin embargo, con la cara a vela, que es una embarcación a vela y que usa estas telas, donde ustedes pueden ver ahí los símbolos de la cruz, son más pequeñas en primer lugar, son más pequeñas, son más ligeras, sin embargo, en lo ligero y en lo pequeño tienen una mayor velocidad, se mueven a partir de la energía eólica. ¿Por qué los europeos buscaban nuevas rutas comerciales? Fundamentalmente porque hay productos de Asia que se venden bastante bien en América, perdón, en Europa. Estos productos asiáticos, al momento de ingresar al continente europeo, tomaban un valor tremendo. Esos productos obviamente se van a buscar por vía terrestre, se van a buscar fundamentalmente por caravanas de animales y se van pasando una serie de obstáculos para poder llegar con ellos hacia Europa. La verdad es que si uno mira un mapa desde Europa hacia Asia, hay zonas, después lo vamos a ver, hay zonas donde hay accidentes geográficos, hay montañas, lagos, está el Mar Negro, hay lugares por los cuales se hace esta ruta y hasta un cierto periodo de la historia, hasta el año 1453, antes que los otomanos tomaran Estambul, se podía hacer esa ruta marítima, perdón, terrestre. Sin embargo, con el tiempo y al vincularse los otomanos en ese lugar, no se va a poder hacer ese viaje. ¿Qué es lo que va a demandar? Va a demandar que los europeos vayan en busca de una ruta alternativa y esta alternativa la tienen dos países que viven en torno al océano Atlántico, como va a ser en el caso de España y Portugal o la corona española y la corona portuguesa. También hay que considerar que estos viajes no eran para aumentar su conocimiento del mundo, sino para buscar nuevas rutas que facilitaran el comercio con los lejanos territorios asiáticos. Fundamentalmente Sipango, ya lo dije, que es el actual Japón y las islas que rodean a este archipiélago actualmente conocido con dicho nombre. En el siglo XV, la mayoría de la población europea vivía en el campo y llevaba una vida rústica, pero se habían desarrollado algunas importantes ciudades, fundamentalmente al norte de la actual Italia, y los habitantes más adinerados, más ricos, se habían acostumbrado a usar productos de lujo. Estos provenían del lejano oriente. A modo de productos de lujo es necesario que nosotros podamos mencionar especias. Estas especias, que son elementos que hoy día podemos reconocer al interior de una cocina. Cuando la mamá, el papá o algún familiar, la abuelita, el tío o la tía está cocinando, uno se encuentra con elementos propios de la gastronomía chilena o incluso extranjera, y que podemos reconocer, canela, que le echamos al té, nuez moscada, ya la pimienta, un elemento que se aplica a una gran cantidad, sobre todo cuando hacemos carne, jengibre, se puede usar también como una infusión, los clavos de olor, el pimentón. Por lo tanto, hay una serie de especias que fundamentalmente se traen de Asia. En el caso de ahí, el recuadro muestra cuál de estas especias van a ser apetecidas en Europa. Ahí está mostrando el cuadro. Desde ese lugar se traen estas especias. Y van a tomar un valor extraordinariamente amplio, mucho más caro, se van a vender estos productos al interior de Europa. De hecho, esas rayas de color rojizo son la ruta terrestre que se realizaba entre el continente europeo y el mundo asiático. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que estas especias obviamente son pagadas a un gran valor, pero cuando Colón llega a América no encuentra estas especias. Va a encontrar otras que son las que se van a llevar desde América hacia Europa que son el pimentón fundamentalmente la pimienta inglesa. Pero aquí ya ustedes tienen un producto a considerar. Las especias que son altamente conocidas al interior de una cocina, al interior del lugar donde se preparan los alimentos, pero que en este entonces tenían un valor realmente enorme. Las telas de la seda también son apetecidas al interior de Europa. Estos productos o esta ropa en seda provienen de China. Piedras preciosas hasta el día de hoy el oro, la plata tienen un valor en el mercado. Las joyerías tienen piedras preciosas, esmeraldas, rubí. Todos los anillos, los aros nosotros podemos reconocer colores e identificar algún valor, ya sea la mamá o el papá que nos diga no, esto corresponde a este tipo de piedra. Bueno, se van a buscar estas piedras a Asia y se llevan a Europa y tienen un valor muy, muy elevado. Alfombras, los tejidos, coloridos, motivos, diseños, todos estos elementos que en Europa no se realizan con tanto colorido, con tanta decoración, se van a buscar al mundo asiático. Cuando uno, por ejemplo, hoy día va y visita una tienda china, se va a dar cuenta que hay platos, que hay losa o hay algún producto que tiene mucho colorido. Y uno dice, esto no se vende acá en Chile o al menos no llega o no lo fabrican acá en Chile. Bueno, le pasaba lo mismo al hombre europeo cuando viajaba a Asia. Se daba cuenta que habían productos que por ser exóticos, la palabra exótico significa un poco extraños para el comercio europeo, se vendían a un valor más elevado. Los grandes problemas que había hasta el momento en que se cierra la ruta terrestre es las distancias. Las distancias que habían entre Europa versus Asia. Así que hablamos de que la ruta terrestre queda eliminada. Y además que gran parte de las caravanas de intermediarios que van a buscar estos productos van vendiendo en el camino estos productos y ese producto después se revende y se vuelve a vender y se vuelve a revender. Por lo tanto, los numerosos intermediarios hacían que los productos se elevaran de valor. Y también está un tercer punto que tiene que ver con los problemas ya estos problemas de salpar alta mar y tomar condiciones climáticas adversas que pudiese tener algún desperfecto el barco que pudiese a lo mejor demorarse más ya demorarse más de lo pensado en el viaje y posteriormente aquello iba a generar que las provisiones vale decir alimento y agua que llevaban los navegantes se fueran acabando ya entonces habían elementos a considerar los viajes no es que si bien es cierto había una planificación pero habían viajes que eran bastante más complejos ya sobre todo el que estaba pensando Colón cuando salpó desde la península ibérica ya rumbo hacia Asia donde él pensaba llegar a Zipango y finalmente se encuentra con América ahí ustedes ven una carabela ya donde es un barco que funciona sobre la energía eólica la palabra eólico significa viento es un barco que utiliza la energía de los vientos para moverse ya por tanto si una de estas de estos palitos o en este caso estos pilares de madera ya podía quebrarse por los vientos obviamente que era como que si a un vehículo yo le sacara el volante ya perdía capacidad de maniobra y por lo tanto podía desorientarse en alta mar ya eso es importante que ustedes lo manejen porque esta tecnología de operar con barco a vela tenía ciertos beneficios pero siempre tomando en cuenta que las condiciones de los vientos fueran favorables para los navegantes si la condición de los vientos no era favorable y obviamente se tomaban con tormenta o con algún episodio bastante nefasto lo que iba a ocasionar era todo lo contrario otro elemento a considerar eran los astrolabios el astrolabio es un instrumento para medir la posición de las estrellas de los astros entonces a partir de la posición yo podía darme cuenta que el barco iba moviéndose en cuanto a su condición latitudinal o longitudinal por lo tanto eso me va indicando que hay un movimiento que se está realizando y que yo no estoy estancado en un cierto punto los portulanos son cartas hechas por los portugueses son bosquejos bosquejos cada vez que una embarcación portuguesa salía rumbo a África y llegaba a una zona portuaria o a un puerto o a una bahía natural generaban un dibujo de ese lugar y posteriormente cuando otra embarcación llegaba a ese lugar reconocía el espacio por los dibujos que se habían hecho anteriormente vale decir son mapas de ayuda que realizan los portugueses para ir reconociendo e identificando cada vez mejor los espacios en los cuales ellos van llegando toda la costa de hecho toda la costa africana fue colonizada y conquistada por los portugueses durante el siglo XV en el año 1453 Portugal había inaugurado una escuela de navegantes Enrique el navegante había inaugurado el primer colegio de marino en esta península y lo que había hecho era conquistar toda toda África en la periferia vale decir el contorno de la costa africana era prácticamente dominada por los portugueses a partir de los portulanos que eran mapas de ayuda que fueron orientando cómo era el territorio cuáles eran los recursos que habían cómo era la población en fin y la brújula que es un invento chino la brújula tiene una aguja imantada que está que posee un imán ahí viene la palabra imantada y que logra esta aguja orientarme hacia el norte siempre hacia el norte y con ello obviamente permite una orientación a los navegantes que van en rumbo o rumbo a la conquista o descubrimiento de alguna zona es importante también que nosotros consideremos ya que hicieron posible los viajes por el océano atlántico ya estos acontecimientos ya que las nuevas embarcaciones resistían las largas travesías y los nuevos instrumentos permitieron orientarse en alta mar vale decir astrolabio portulano brújula y carabela nosotros lo debemos tomar como las grandes tecnologías de la época para emprender estos viajes ya carabela astrolabio portulano y la brújula son los elementos tecnológicos que se utilizan para emprender estos viajes y obviamente que lo que van a buscar no confundir la seda iban a buscar iban a buscar las piedras preciosas iban a buscar estas especias aromáticas ya y otros productos como alfombra que son altamente apetecidas por una población alinerada al interior de Europa en el siglo XV y en el siglo XVI se produjo en Europa un profundo cambio de mentalidad obviamente el hecho de de hacer un quiebre entre el mundo medieval y el mundo moderno el renacimiento el humanismo va a generar un cambio de mentalidad que se pasa de una mentalidad teocéntrica a una mentalidad antropocéntrica el hombre vuelve a ser el centro del mundo conocido por lo tanto el descubrimiento de nuevas tierras va a empoderar a este hombre lo va a colocar en una situación de mucha más valentía para emprender otros descubrimientos personas aventureras deseosas de obtener riqueza y fama dispuestas a explorar nuevos mundos también hay un afán de engrandecer las riquezas de apropiarse de elementos de mucho más poder como el oro la plata y de generar ganancias por lo tanto todas estas empresas de conquista van a emprender con esa misión esta idea de ganar mucho más de lo que están invirtiendo me quiero quedar un ratito con Cristóbal Colón Cristóbal Colón es un marinero que trabajó 10 años en la corona portuguesa 10 años que no es menor una década completa los portugueses como habían creado una escuela de marinero en el año 1453 por parte de su rey Enrique el navegante tenían una vasta experiencia en materia de navegación de hecho habían lo dije hace un rato habían logrado conquistar toda la costa africana Colón trabaja para esta corona trabaja para Portugal y tiene una idea de emprender un viaje no hacia la costa africana sino que en línea recta por los 40 grados de latitud norte que uniera la península ibérica con el actual Japón si ustedes ven un mapa lo vamos a visualizar más adelante donde se puede unir perfectamente la península ibérica con Japón están a la misma a los mismos 40 grados de latitud norte vale decir el mismo paralelo es el que une la península ibérica con en este caso Zipango ¿qué tiene en mente Colón? emprender este viaje lo propone como un proyecto hacia el rey de Portugal en este caso hacia Joao II o Juan II quien lo va va a rechazar los portugueses le dijeron a Colón de manera muy sincera nosotros estamos en carrera o en la carrera por lograr llegar a Asia pero dando la vuelta por toda África y no en una línea recta ¿ya? y no en una línea recta por lo tanto para me voy a retroceder voy a ir al mapa para que esto les quede mucho más didácticamente comprendido ¿ya? los portugueses en otras palabras Joao II le dice a Colón que ellos están que ellos están interesados en emprender viajes hacia la costa africana hacia donde estoy colocando el cursor y no hacer un viaje de línea recta no hacer un viaje de manera derecha o hacia el horizonte sino que más bien seguir descubriendo la zona sur ya de toda la costa africana ¿qué ocurrió? Colón decide voy a volver un poco a la imagen de Colón Colón decide colocar este proyecto en manos de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando Aragón primos hermanos que han logrado en el año 1492 expulsar a todos los moros que son africanos y de los cuales no quieren porque tienen otra religión y ellos son católicos de ahí viene el reconocimiento a la figura de los reyes católicos por lo tanto desisten en una primera instancia de este proyecto porque lo encuentran muy caro había que invertir en el proyecto y Colón de igual manera espera dice bueno en una oportunidad me dijeron que no en Portugal ahora me están diciendo que no en España pero no quiere decir que en algún minuto no se haga el viaje voy a ir derribando algunos mitos se dice de mala manera que a Colón le habían ofrecido la corona española y con presidiarios vale decir y con reos con presos eso es falso la corona española jamás iba a permitir que las nuevas tierras que se pudiesen descubrir estuviesen en manos de personas delincuentes eso es falso y el otro mito es que Colón quería llegar a la India falso completamente Colón quería llegar a Sipango actual Japón ya lo he dicho varias veces por lo tanto acá lo importante es determinar qué ocurre con Colón Colón finalmente le aceptan el proyecto ya esto se llama proyecto colombino ya así lo podemos buscar así lo podemos googlear el proyecto colombino estipula un viaje rombo hacia el oeste para llegar a Sipango Colón tiene matemáticamente en su cabeza la idea de que este viaje lo puede realizar perfectamente en 20 días de navegación 20 días entre 15 20 días sin embargo la verdad es que se equivoca se equivoca rotundamente porque lo que demora el viaje son 69 días Colón sale un día 3 de agosto del año 1492 y va a llegar un 12 de octubre ya a lo que hoy día sería las Bahamas Guanani guanani ya y también bautizada por el propio Colón como San Salvador ya por lo tanto vuelvo un poquitito atrás me voy a ir al mapa nuevamente Colón va a llegar a las famosas Bahamas que están aquí donde tengo yo el cursor son unas pequeñas pequeñas islotes ya que está dentro del concierto de lo que son las Antillas Mayores Antillas Mayores se conoce como Cuba Jamaica Puerto Rico ya y bueno y la Española que la Española hoy día República Dominicana ya y Haití por lo tanto a esas Islas Mayores se le llaman Antillas Mayores y posteriormente hay un cordón de Islas más pequeñas llamadas Antillas Menores Colón va a llegar a lo que hoy día es Bahamas y en esa zona está Guanaani que por los indígenas llamaban a esta zona Guanaani y él bautiza como San Salvador ¿cuál es lo importante de esta llegada? bueno Colón tiene ciertos problemas en el viaje demora 69 días esta demora tiene que ver fundamentalmente porque en la zona central del Océano Atlántico hay una alga muy elevada que que fluye del océano y hace que en ciertos tramos de esta de este trayecto finalmente los barcos se vuelvan más lento porque la la coraza del barco en este caso la zona que va desplazándose por el agua tiene que ir sorteando estos obstáculos perdón de los de los vegetales muy amplios y va poniendo más lento los barcos ya también la alimentación que Colón lleva se va agotando los marineros le colocan lo colocan en aprieto le manifiestan que mejor se devuelva le dan un ultimátum lo obligan a que por favor genere un retorno porque si no los va a llevar a la muerte Colón desiste trata de convencer el alimento se acaba el agua se va acabando de hecho comenzaron a comerse parte del cuero los asientos las galletas que llevaban estaban orinadas por ratas muchas de ellas se alimentaban también estos marineros generando ciertas enfermedades en la mandíbula en la zona de su vencía por lo tanto el viaje no fue muy muy del todo beneficioso ya fue un viaje complejo cuando Colón llega finalmente obviamente se encuentra con la población nativa perdón se da una visualiza en esta población que son de cuerpos hermosos lo describe Colón en sus escritos de cuerpo hermoso le llama la atención que no hay casi población de edad senil sino que es población muy joven y también le llama la atención que están casi todos desnudos Colón toma parte de esta población y se la lleva a los reyes católicos como una demostración de que él llegó a Cipango Colón no quería convencerse y jamás se quiso convencer de descubrimiento de un nuevo mundo muchachos quiero a partir de esta explicación posteriormente nosotros vamos a ver en la próxima cápsula el análisis de Hernando Magallanes que es parte de la guía número 5 y que busca que ustedes puedan reconocer la figura de Magallanes aquella persona que logró ahí está Hernando Magallanes que logró unir encontrar una ruta que uniera los dos océanos pero también su objetivo principal era establecer un reconocimiento del planeta como una gran esfera a eso fue encomendado y contratado por la corona española en esta cápsula cierro manifestando que espero que sea de provecho para ustedes que sea un aprendizaje significativo voy otorgando algunos elementos algunos datos de gran interés y ya pronto cuando nos volvamos a encontrar obviamente que esto va a ser reforzado con una manera mucho más intensa les deseo un feliz descanso y un pronto un pronto reencuentro buenas noches muchachos que estén bien hasta luego que estén bien